Sí, y yo lo veo como una oportunidad para actuar como un caballero. Lo siento, Sophie. Pero todo el mundo debería divertirse un poco. Incluso las reinas y los caballeros. Trae la espada, cierra el libro ya. Pues ahora nos toca jugar. No hay nadie en el castillo, divertirse es sencillo. Es todo nuestro mirar. Y ahora haced lo que quisisteis siempre hacer. Patinar por los pasillos hoy podréis. Y aunque crezcamos, aún nos gusta jugar. Y aún somos niños, no debemos olvidar. Hay que pasarlo muy bien, pasarlo muy bien. ¿Qué tal ahora dar vueltas sin parar? Por todo el salón real. O al escondite, jugar todo el rato. ¡La ligas! Vuelves a buscar. Olvídalo, Walter, a jugar así. Es todo un sueño real poder jugar aquí. Y aunque crezcamos, aún nos gusta jugar. Y aún somos niños, no debemos olvidar. Hay que pasarlo muy bien. ¡Pasarlo muy bien! Lo siento, pero es que mil cosas he de hacer. Jugar es importante, has de saber. Ya sé, pero la escuela va a comenzar. Aún más razones para ahora disfrutar. Nos acortáis bien, que en septiembre, jugamos a la varita musical. James la subió al cielo y se cayó luego directa al estanque real. Los tres. Los tres siempre lo pasamos fenomenal. Hasta que suena la campana para cenar. Y aunque crezcamos, aún nos gusta jugar. Y aún somos niños, no debemos olvidar. Hay que pasarlo muy bien. Hay que pasarlo muy bien. Hay que pasarlo muy bien. Pasarlo muy bien.